¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pinzas con Millos y Allijones En esta ocasión les vamos a mostrar un video de otro gran evento Y se llama el Aqua Fest Va a estar padrísimo, la verdad lo cubrimos el año pasado Muy bien organizado, muy bien distribuido Los concursos están padrísimos Peces que la verdad ni conocíamos O que no sabíamos que había en esas formas y en esas razas Y sobre todo en esas coloraciones tan impresionantes Así que esta vez les traemos el Aqua Fest Y recuerden que en este canal aprende Sorpréndete y enamárate de los animales Solo aquí en Pinzas, Colmillos y Allijones Vamos al video Y bueno amigos, otro de los eventos especiales que va a haber en este mes de noviembre Pues es el excelente Aqua Fest La verdad es que la organización está excelente La distribución del lugar Las exposiciones, los concursos, todo Y va a ser exactamente en el centro de convenciones Clatelolco Uno de los mejores lugares para expos de estos hobbies Y pues la experiencia se vivirá el día 9 y 10 de noviembre Y va a estar súper excelente Vienen muchas, muchas exposiciones, muchos eventos Y sobre todo Vamos a poder ver a los mayores Acuaristas Más reconocidos con excelentes calidades en sus peces Excelentes genéticas Ajolotes, Flower Y muchas, muchas cosas más que podemos encontrar En este máximo evento Ya se han llevado a cabo varios Aqua Fest Y pues algo de lo que van a ver es que El 9 y 10 de noviembre Como se les decía Desde las 9 am hasta las 5 pm Estará esta expo Son dos días amigos de exposición Va a haber más de 100 stands Va a haber souvenirs por supuesto También va a haber concursos y conferencias En donde podremos aprender más Acerca de los cuidados de nuestros ejemplares No obstante También hay expositores de talla nacional e internacional Y la verdad Los mayores expositores En este gremio de los peces La verdad Vale mucho la pena A mí me encantó la primera vez que fui Que fue el año pasado Echenle un ojito Está entre nuestros videos Y la verdad vale mucho la pena Yo en lo personal Incluso encontré algo de animales exóticos Y terrarios Que es a lo que principalmente iba Y de ahí adquirimos A nuestra Sakura Que es nuestra jolotita Así que si eres amante del acuarismo No te puedes perder Esta Gran Expo ¿Qué les parece? Ya conocen un poquito más De lo que es el Aqua Fest Pero recuerden que En toda Gran Expo Hay grandes presentaciones Y ponencias Así que Más aparte de que va a haber Más de 100 Expositores Vamos a tener también Estas excelentes ponencias Y están a cargo De los siguientes compañeros Pero no olvides Antes de seguir Que si te está gustando el video Y si te gusta la información Que estamos dando Apóyanos Suscribiéndote Y dándonos Un gran like Que significa Demasiado Para nuestro canal Así que Sin hacerlos esperar más Vamos a ver Esas ponencias Algo de lo que es importante Mencionarles Es que aquí vamos a poder Aprender de manera gratuita Acerca de los siguientes temas Eso Está de la mano De conferencistas Internacionales Muy reconocidos Entre ellos está La señorita Raquel Cendra De Esha Labs Ella será una de las conferencistas Otro más es Samuel De My Fish Room Que también es Muy muy reconocido Además con una experiencia Increíble Otro expositor Por supuesto Que va a estar Es Aquavet Que es Diego Suárez Che Y por último Pero no menos importante El doctor Pes Héctor Gutiér Y bueno Los horarios que estarán Estas Conferencias Sería el día Nueve de noviembre Así que llega temprano Y sería desde Las diez de la mañana Hasta las doce Treinta horas Y es La recreación Del hábitat De Epterofilum Altum Eso es algo muy importante Para llevarlo muy bien Eso es de parte de Samuel De My Fish Room Descifrando el flowerhorn De parte de Diego Suárez De Aquavet Posteriormente De quince A diecisiete horas Están las enfermedades De los peces De parte de Héctor Gutiérrez Mejor conocido Como doctor pez Y por último Para el día Del nueve de noviembre De diecisiete horas A dieciocho horas Estaremos hablando De Bacteriosis Y examita Por parte de la doctora Raquel Senra Que es la directora Comercial Para latinoamerica De Esha Labs Así que las conferencias Se van a poner Bastante buenas Amigos Valen mucho la pena Lleguen temprano Programen sus tiempos Y sobre todo Aprendan muchísimo Para el día Diez de noviembre Tendremos La ponencia De Enfermedades De los peces Discos Ya que son un poco Delicados Especillos Y viene de parte De Héctor Gutiérrez Doctor pez Será de diez De la mañana A doce horas Para las doce De la tarde Hasta las trece horas Estaremos hablando De parásitos En las branquias Un tema muy muy interesante De parte de Raquel Senra Posteriormente Tendremos El ABC De las enfermedades De los Flower Horn Que también se llevará a cabo De las catorce horas Hasta las dieciséis Horas Impartido Por Diego Suárez De Aquavet La última De las conferencias Que se llevará a cabo El diez de noviembre Es de La cuarofilia En las redes Sociales Un tema muy importante Un tema En el que Se va a abarcar Seguramente El tema De la tenencia Responsable Y la adquisición Responsable Y esta viene Por parte De nuestro amigo Samuel De MyFishroom Que sea de las catorce horas A las dieciséis horas Y pues aquí tienen Todo el temario amigos Y es importante Que lo tomen en cuenta Y bueno amigos ¿Qué les está pareciendo el video? Está genial ¿verdad? Pues ahora vamos A la parte De los concursos Primer Concurso Que plantea Las bases Que va a haber Y es el de Flower Horn Así que vamos a ver Las bases amigos Se va a poner Impresionante Y bueno Este es el concurso oficial De peces Flower Horn Que están De lujo Obviamente Este evento Está patrocinado Por el Aquamaster Uno de los patrocinadores Oficiales de Aquafest 2024 Y bueno Estos Impresionantes Peces Flower Que vienen La mayoría De importación O de criadores Específicos Pueden ser Inscritos Ya que están En las inscripciones Abiertas Si pueden medir Más de 15 centímetros De 15 centímetros O más Deben De cubrir La cuota De recuperación De tan solo De 100 pesos Solo 100 pesos Y se tiene que llevar El viernes 8 De noviembre En Alrededor de las 3 A 5 Horas De la tarde Y recuerden Que las inscripciones Cierran el 28 De octubre Tienen dos días Amigos Todavía dos días Para inscribirse Y es al teléfono De whatsapp Que aparece En la pantalla Debes de tener Un excelente ejemplar Para participar En este gran evento Y recuerden Que este evento Pertenece a la competición De Flowerhorn De Flowerhorn 2024 Obviamente Solo aquí En Aquafest Que tal están padeciendo Las ponencias Bastante informativas Verdad Y muy importantes E interesantes Para aprender Poco poco más De este magnífico hobby Este es un Aquafest Extraordinario Pero Tenemos Un ponente O un expositor Más bien Sorpresa Vamos a verlos amigos Vamos a ver este expositor Hola a todos Estamos en Biopar Fuengirola En un lugar maravilloso Y porque estamos En un sitio tan especial Porque os queremos invitar A un evento Muy especial 9 y 10 de noviembre En Ciudad de México Aquafest Y hacia allí Nos desplazamos Tanto el doc Como yo Para Estar Sábado y domingo Con vosotros Compartir ese espacio Ese evento Y hacer Conferencias Talleres Incluso un workshop Pero El doc Os cuenta con más detalles Que hará Él Y que haré yo Bueno pues Vamos a hacer Mucho espectáculo Lo vamos a pasar muy bien Os invitamos a todos A que vayáis En el caso de Samuel Va a montar Un biotopo de Altun Que va a ser seguro Todo un espectáculo Y aparte Va a dar una charlita Sobre redes sociales En mi caso Tanto el 9 como el 10 Daré dos seminarios Teóricos y prácticos De enfermedades De los peces Y del Amazonas Así que nada chicos De verdad No podéis faltar El día 9 y 10 En Ciudad de México Os esperamos a todos allí Porque aparte Vamos a tener más cosas Hay más sorpresas ¿No Samuel? Tenemos también concurso De flowers Y también tenemos Concurso de discos Así que os animo A todos a que vayáis Porque no todos los días Cruzamos el charco ¿Verdad Samuel? Correcto Y allí estaremos Chicos No faltéis 9 y 10 de noviembre A cofes Y perfecto Como ya es Costumbre En este canal Para apoyar un poquito A los peluditos Que no tienen casa Vamos a pasar A la zona Donde podemos observar A los animalitos Que están buscando casa Por favor Recuerden apoyarnos Compartiendo este video Para que llegue Para que llegue a más personas Se los pido De verdad Muy encadecidamente Y también quiero Darles las gracias Porque somos más De 1400 suscriptores Así que Pues vamos a ver Estos chaparritos Y si está Y si está en tu corazón O en tu posibilidad Adoptarlo Estaría de lujo Ahí viene la persona A la que pueden contactar Y si no Traten de compartirlo Para que este chaparrito Ya no estén buscando una casa Y encuentren una familia Que tanto se merecen Vamos a verlos Muy bien amigos El primero de todos Los peluditos Que vamos a buscar Es que buscan Adopción responsable Son perritos En situación de calle Y han estado buscando Adaptarse para Ir a un nuevo Comienzo con una familia Esos perritos Se encuentran al sur De la ciudad de México Ya se les da Estadilizados Con vacunas Desparasitados Y Resaltar que son Hogareños Están saludables Y son sociables La persona Luna Azul Es la persona A la que pueden contactar En caso de que quieran Adoptar Alguno de estos peluditos Si ven las fotos Amigos Están muy bonitos Denle la oportunidad De que tengan Una buena casita Y si no puedes Adoptarlo Por lo menos Ayúdanos a compartir Ya habrá una persona Que pueda hacerse cargo Y quiera hacerse cargo De estos chaparritos Apóyennos con eso Ya que son Perros muy bonitos Que necesitan Un hogar definitivo Alguien sin corazón Los hallar Están hermosos Esperemos que pronto Encuentren una linda casita Recuerden que Todo es con Protocolo de adopción Donde se hacen Responsables De estos chaparrillos Son peluditos Que están buscando Una casa Para compartir Gracias Y bueno amigos Esta parte Es la que más Nos surge Son varios gatitos Nos está comentando La persona Que se llama Andy Colunga Que lograron Atrapar A varios gatitos Que están En la parte De un mercado Ahora necesitan Adoptantes Que sean Completamente Responsables Son dos gatitos Los que quedan Son hembra y macho Son hembra y macho Ambos negros Con pelito Medio largo La verdad Se acerca Una temporada Muy complicada Para los gatitos De esta coloración Ya que mucha gente Ignorante Los utiliza Para brujería Y cosas de ese tipo Siendo que Realmente Aparte de que es falso Están Acabando con la vida De uno de estos chaparritos Entonces Denle la oportunidad De ser adoptados Con protocolo de adopción Desde luego Y cambian su vida Denle una familia Y denle la oportunidad De pertenecer A algún lugar Y estar Cuidados Y protegidos Son estos gatitos La verdad Están hermosos Y como se les pide Siempre amigos Si no pueden De esta manera Adoptarlos Por lo menos Ayúdenos por favor A compartir La información Para que alguien Los adopte De manera responsable Recuerden que Hay que vacunarlos Desparasitarlos Cuidarlos ¿Sale? Por favor Dense esa oportunidad Abran su corazón Y dense la oportunidad También a ustedes De tener Estos gatitos En su vida Y pues bueno Vamos a acabar Esta sección Y pues bueno Llegamos a la parte Final de este video ¿Qué les ha parecido? Es la parte Que menos nos gusta Donde se tiene que acabar El video Pero también es la parte Que nos da gusto Que lo hayas visto Hasta el final Ya que esto también Nos ayuda bastante Al canal Recuerden que Si les ha gustado Por favor Compártanlo Denle like Si no te has suscrito Por favor Suscríbete Para seguir creciendo Esta gran familia Y este gran canal Que es Pinzas, colmillos y aguijones Que es para ustedes Y pues Estamos En nuevos proyectos Nuevos Ejemplares Y sobre todo Algunos terrayos Que estamos fabricando No se pierdan El día de pasado Mañana Que les vamos a ofrecer Un videazo La verdad Entonces Sin más Me despido Y muchas gracias Por ver el video Hasta el final Les mando un gran abrazo Y sobre todo Saludos a Bandita Reptilera Y a todas las personas Que se han comunicado Con nosotros En los mensajes Así como a las personas Que escribieron En los videos Anteriores También les mandamos Saludos Como lo que es Santirrau También Arroba RLF Guión UFR 8K Perdón UF8RK También a Israel Turcio Muchos saludos Amigo Por haber escrito Y también También saludos A Emanuel 7268 Ángel Pérez También a Iker Antonio Hernández K9R Y bueno También si quieren Ser saludados En los siguientes videos Recuerden Escribirnos En los mensajes Y mandar saludos Para que los tomemos En cuenta En el siguiente video Y pues bueno Aquí terminamos El video Nos vemos En el próximo video Saludos a todos Pásenla super Los vemos En el Aquafest ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!